Hola a todos, gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre compartir con todos ustedes. En este programa estaremos conversando en Compartiendo la Visión con la joven talentosa Anaimar. Presenta su nuevo proyecto musical titulado El Es, bajo la producción musical de Carlos Escobar. Vamos a darle la bienvenida a esta joven talentosa. Bienvenida Anaimar, qué gusto tenerte acá en el programa. Es un honor, es un privilegio, nos encanta tu producción El Es. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en un programa tan lindo, tan hermoso y yo espero que este tiempito que compartamos aquí juntas sea de mucha bendición para todo el que esté viendo esto y conectada con nosotras. Ahora, ¿cómo comienza tu trayectoria musical cristocéntrica? Pues la verdad es que, si les soy honesta, desde muy pequeña me ha encantado la música, pero sí tenía mucho, mucho temor al cantar en público. O sea, me encantaba la música, pero yo le decía, no me pongan a cantar. Mi mamá era la más que me empujaba. Esas madres siempre empujan a sus hijos a hacer lo mejor. Entonces mi mamá siempre me decía, canta, canta, canta. Y yo le decía que me daba mucho temor, que no me atrevía. Y entonces mi mamá, la verdad es que me empujó bastante a hacerlo. Y ahí poco a poco fui venciendo el miedo en la iglesia, cantando. Y hace dos años decidimos lanzarnos a la música porque yo decía, siento este llamado tan fuerte del Señor y no puedo permitir que el temor detenga eso. Así que aunque tenga miedo, aunque esté insegura, le voy a dar con todo porque es para el Señor. Y hace dos años comenzamos nuestra pues carrera musical. Anaimar, he visto en las redes sociales muchos de los temas que has interpretado. Algunos son tuyos propios y otros son de otros reconocidos ministros. Pero tienes mucha música para dos años de trayectoria. La verdad es que sí. A mí me da risa porque justo cuando empecé, yo comencé en marzo y después vino la pandemia. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, justo acabo de empezar este llamado de Dios para mi vida y de la nada viene esto que nos detiene a todos nosotros en todas partes del mundo. Y yo dije, no, tengo que seguir, no importa lo que venga. Así que decidí lanzar algunos covers. En medio de la pandemia lancé una canción. Fue un proceso difícil, pero cuando uno sigue el llamado de Dios para su vida, todo se puede hacer y todo es posible en Cristo. Anaimar, ¿cómo escoges las canciones? Muchas de ellas son canciones que van directamente a situaciones que todos nosotros pasamos. Y necesitamos ese aliento de parte del Señor, de parte de ese mensaje para levantarnos nuevamente y seguir andando. Yo las escojo realmente, eso yo digo que es la diferencia de un cantante cristiano y uno secular. El secular se deja llevar por las tendencias, por lo que quiere sacar en ese momento, por lo que la gente le gusta. Pero nosotros como creyentes tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles y es estar pendiente a la voz de Dios y qué Él quiere sacar, porque no se trata de mí, no se trata de la música que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero sacar, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en este momento y lo que Dios quiere hablar en este momento a través de mi música. Así que yo siempre lo que estoy pendiente a es escuchar la voz de Dios y que Él me dirija a qué canción tengo que sacar en ese momento. Ana y Mar, has recibido reconocimientos. ¿Cuáles de ellos han sido lo que más te han impactado? Y detrás de todo eso, ¿cómo recibes esos reconocimientos? Mirando a Dios, reconociendo y alabando y glorificando a Dios sobre todas las cosas. Pues mira, la verdad es que más allá de los reconocimientos que me han podido dar en estos tiempos, la verdad es que lo más que me llena y lo más que me hace feliz son los testimonios que recibimos de cada canción. La verdad es que definitivamente yo puedo reconocer que todos esos reconocimientos, esos testimonios no vienen por mí. O sea, yo no soy la mejor cantando, yo todavía tengo mucho que aprender, mucho que vivir, pero definitivamente esas son las cosas que pasan cuando uno le entrega lo que uno tiene al Señor y Él es el que hace todas estas cosas posibles. Así que yo estoy 100, o sea, 100% agradecida por todo lo que ha sucedido, pero puedo reconocer que no es por mí, no es por mi talento, no es por nada de lo que yo pude haber hecho, sino siempre por la gracia del Señor. Qué linda eres, muy humilde y muy centrada en la realidad que toda la gloria es para Dios. Pero Dios te ha dado un talento maravilloso, una voz preciosa que nosotros acá de este lado disfrutamos muchísimo. Así que sigue adelante full a todo dar porque la verdad que estás logrando lo que Dios anhela, que es el sueño de Dios y es el sueño tuyo con el sueño de Dios. Y eso es un enlace sobrenatural, poderosísimo. Ahora, hay muchos proyectos, me imagino, a largo plazo, pero también a corto plazo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues ahora mismo lo más reciente y así que vamos a estar trabajando es una canción muy especial a mi corazón, que es una canción escrita e inspirada del libro de mi mamá, la pastora Omaida Font, llamada Mujer Valórate, y el libro de la pastora Sonia, llamada Mírate Bonita, Mírate Feliz. Hay una canción que hemos escrito uniendo estos dos libros y la verdad es que le tengo que decir, creo que es la mejor canción que he hecho hasta ahora y estoy muy emocionada por ella. ¿Consideras este proyecto el más especial hasta ahora? Bueno, la verdad es que cada proyecto es muy especial para mí. Si no, no creo que las lanzaría, pero definitivamente este es muy especial a mi corazón. Siento que es una manera de yo poder honrar a dos mujeres que han impactado mi vida de una manera muy especial y creo que es un tema que va a impactar la vida de muchas mujeres. ¿Cuál es tu sueño en el ámbito musical ministerial? La verdad es que yo sé que para muchos artistas a lo mejor su sueño es cantar en algún coliseo grande, hacer ciertas cosas, recibir ciertos reconocimientos, pero le voy a ser muy honesta del sueño que Dios ha puesto en mi corazón. Desde muy pequeña mis papás me han enseñado la importancia de la iglesia y la verdad es que mi sueño más grande es poder visitar las más iglesias posibles y servirle a las más iglesias que yo pueda en mi vida, en todos los países, en todos los lugares, grandes, pequeñas, medianas, no importa. De verdad es que mi sueño es poder llegar a los lugares, llegar a las iglesias y ofrecerme a servirles en lo que yo pueda, sea cantando, predicando, ministrando, lo que sea, pero la verdad es que mi corazón siempre está en las iglesias. Hanna y Mar, ¿qué otras cosas anhelas? Aparte de la música, sé que amas la iglesia, eso está en el centro de tu corazón por lo que podemos percibir de lo que acabas de compartir con nosotros antes de la pausa, pero ¿qué otras cosas quieres lograr? ¿Te agradaría predicar la palabra de Dios? ¿Siente que eso también es parte de tu llamado? Definitivamente sí, eso diríamos en Puerto Rico que eso me corre por las venas también predicar, ya que ambos de mis papás son predicadores y tengo que decir que para mí pues los mejores, pero sí, a mí me encanta predicar, me encanta llevar la palabra del Señor y la verdad es que yo estoy dispuesta a hacer todo lo que yo tenga que hacer para predicar y compartir el mensaje, sea predicando, sea en una obra, sea cantando, sea en algún baile, aunque no bailo bien, pero lo puedo intentar, la verdad es que estoy dispuesta a hacer lo que sea y seguir siempre el llamado de Dios y lo que Él quiera hacer. Con el tiempo que tienes a tu disponibilidad, ¿cómo puedes acaparar tantas cosas? ¿La has planificado? ¿La has pensado? ¿Cómo es que piensas poder hacer todas estas cosas que son bastante grandes? Y es una responsabilidad bastante seria en cuanto a poderlas cumplir y seguir con ellas. Pues la verdad es que aquí estoy siendo muy honesta y a mí me cuesta mucho la organización, es algo que me cuesta bastante, entonces yo me tengo que obligar a hacer mi calendario, a poner las metas y decir, si puse esta fecha y voy a hacer esto, tengo que hacerlo, o sea, no puedo dejar que nada ni nadie detenga esa meta, eso que puse en mi calendario, entonces más que nada uso aplicaciones para que me recuerden, para mantenerme siempre alerta de todo lo que quiero hacer, de todas estas ideas que Dios pone también en mi corazón, entonces siempre trato de ser consistente, si establezco una meta, hago todo lo posible para llegar y cumplirla en el tiempo que yo pues decidí y planifique. Bueno, tenemos mucho más con Jana y Mar, especialmente con los videos musicales, he estado mirando en las redes sociales y me encantan, ¿cómo es que viene esa creatividad? Pues mira, la verdad es que estoy muy agradecida con el Señor porque tengo un esposo, me casé hace un año, jovencitos nos casamos, pero le doy gracias al Señor porque trajo un hombre a mi vida que me apoya en todo lo que yo quiero hacer y es un hombre muy creativo, por ejemplo, él me ha hecho todos mis diseños de todas mis canciones, en todos mis videos, él me ayuda, él me ayuda con las ideas, entonces lo trabajamos juntos, yo le digo más o menos qué es lo que yo quiero plasmar, qué es lo que yo siento en mi corazón que se debe transmitir con esta canción y junto a mi esposo pues planificamos los videos y sacamos las ideas. Jana y Mar, los lugares que escoges para estos videos musicales, ¿son específicos de acuerdo al mensaje? Sí, todo depende de qué es lo que queremos plasmar, por ejemplo, el video de mi milagro fue grabado en la iglesia Casa de Dios, en el parqueo por donde pasan los carros y la verdad es que yo lo que estaba buscando era un camino que se viera largo porque como esta canción se trata de la mujer de flujo de sangre y ella esperó, pues la Biblia nos dice 12 años por su milagro, yo quería que se transmitiera, la verdad es que yo soy muy sencilla, pero me gustan las cosas sencillas y significativas, entonces yo lo que quería es que se viera pues yo caminando y que se viera un largo camino detrás de mí y un largo camino delante de mí, entonces la verdad es que escogemos los lugares basados en lo que queremos plasmar a través de ese video. De todos los temas que me encantan, he podido disfrutarlos muchísimo y nuestra audiencia también lo estará disfrutando, el mensaje de esa canción, recibir un milagro, esperar por ese milagro, saber que tenemos la fe puesta en el Señor y que el Señor responde cuando nosotros abrimos el corazón y nos quebrantamos hacia Él. Ese milagro, si está en la voluntad de Dios, se va a cumplir. La verdad es que yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas estamos esperando un milagro de parte de Dios y yo lo que quería transmitir y plasmar con esta canción era este ejemplo de esta mujer de flujo de sangre que la vida nos dice que esperó 12 años. Yo no quiero ni imaginarme la desesperación de esta mujer. A veces yo estoy orándole al Señor solo por un mes y ya estoy desesperada porque ya quiero mi milagro. Y lo que yo quiero plasmar con esta canción y que la gente reciba es que nosotros tenemos que confiar y esperar en el tiempo de Dios. Tenemos que tener paciencia, pero sin perder la fe de que Dios lo puede hacer. El mismo Dios que está en la Biblia, que hizo todas esas cosas impresionantes, hoy está con nosotros y quiere hacer cosas aún más grandes en nuestras vidas. La verdad es que si le soy muy honesta y le abro mi corazón, yo llevo ya un año y como 4 o 5 meses esperando por un milagro en específico. Ha sido fuerte, ha sido duro este tiempo, pero yo estoy confiada de que lo voy a ver suceder y que ese milagro va a pasar. Pero lo más importante es que va a pasar en el tiempo correcto. No a lo mejor en el tiempo que yo quería, pero sino va a pasar en el tiempo que Dios ya tenía planificado. Ana Inmar, ¿qué me dice de los otros temas de esta bella producción, Él es? La canción que se llama Mi Libertador se trata de la mujer adúltera. Es una canción que también me puedo identificar mucho con ella. Yo lo digo que aunque no me identifico con su pecado, definitivamente me puedo identificar como una mujer pecadora que también Dios ha llegado a su vida a darle gracia, a darle amor y compasión. Y la segunda canción se llama Mi Salvador. Es una canción basada en la historia de Jairo y su hija. Y es una canción también muy especial para mí, ya que yo creo que hay muchas cosas que nosotros creemos que están muertas en nuestras vidas, pero Dios está esperando el momento correcto para resucitarlas. Ana Inmar, ahora cuéntame sobre esos milagros que las personas reciben. Algunos los reciben, otros no los reciben. Pero la importancia es de poder confiar en Dios y esperar que lo que Dios tiene para nosotros se manifieste. Sí, definitivamente. Yo creo que a veces nosotros esperamos milagros grandes, cosas así que uno dice ¡guau! Y no nos damos cuenta que todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas. Que yo esté hoy aquí respirando, hablando con ustedes aquí conectadas en este programa desde Guatemala. Esto es un milagro de Dios. A lo mejor yo no me iba a levantar esta mañana, pero Dios me levantó, Dios me dio vida. Entonces todos los días yo creo que nosotros experimentamos milagros en nuestras vidas, pero a lo mejor no son los que nosotros estamos esperando. Y estamos esperando un milagro así, de sanidad, a lo mejor así increíble, pero Dios hace milagros todos los días en nuestras vidas. Y definitivamente nosotros siempre tenemos que estar pendientes a todo lo que Dios está haciendo. Porque simplemente, solo porque Dios no está haciendo lo que nosotros queremos que Él haga, no significa que Él no se está moviendo en nuestras vidas. Así que tenemos que mantener la esperanza y la confianza en el Señor Hanaymar. ¿Qué testimonio ha venido a tus oídos que te ha dejado impactada de la música que tú llevas hacia el mundo? Pues mira, la verdad es que hemos recibido, pues yo lo doy gracias a Dios por las redes sociales, porque uno se puede conectar con muchísimas personas, recibir muchos testimonios. Y específicamente hace como varias semanas me llegó un mensaje de una muchacha que me estaba contando de todo el desprecio que ella ha vivido a través de toda su vida, recibida por su familia, por su propia iglesia, por su pareja. Y lo que me llenó mucho en mi corazón y lo que me llenó de mucha felicidad es que ella me dijo, escuché la canción Mi Libertador, y la verdad es que me recordó una vez más que Él me amó, que Él me perdonó, que Él me ama. Y eso a mí de verdad, a lo mejor no es así como un milagro sobrenatural, pero como les decía, esas son las pequeñas cosas que de verdad Dios hace todos los días y de verdad que me llena de mucha felicidad que esta mujer se haya podido identificar con esa canción y haya podido reconocer el amor de Dios que Él tiene para ella. Y queremos que nos brinda un mensaje a toda nuestra audiencia. Estamos en varios lugares ahora pudiendo transmitir y comunicar con diversas personas. ¿Qué les puedes decir? Todo el que está conectado ahora mismo, escuchándonos, viéndonos, les quiero decir algo que yo siento que Dios les quiere hablar en el día de hoy. A lo mejor tú has estado esperando por un milagro, a lo mejor tú has estado esperando por algo que quieres verdaderamente en tu vida, que necesitas, las personas te han dicho que eso no va a suceder, los médicos te han dicho que eso no va a pasar, que eso es imposible, pero yo quiero que tú sepas que nosotros creemos en un Dios que hace lo imposible posible en nuestras vidas. Y el momento de tu milagro va a llegar, el momento para tú ver tu milagro va a llegar, pero lo más importante es que va a llegar en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios ha establecido. Dios está contigo, Él nunca te ha dejado en este proceso, sigue creyendo y sigue caminando para conseguir tu milagro. Janaimar, gracias por este hermoso tiempo. ¿En cuáles de las redes sociales te podemos contactar? Yo estoy en todas las redes sociales, estoy en todos lados, como Janaimar Music, y en las plataformas digitales me pueden conseguir como Janaimar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, los amamos, los bendecimos, gracias a Toulouse Radio por retransmitir este bello programa. Estamos en todas las redes sociales, acá les damos la bienvenida para que nos visiten, para que nos conozcan y para que puedan conocer mucho más de Janaimar en nuestro sitio web en www.ovmradio.com y síganos en nuestra comunidad de las redes sociales. Los amamos y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión